No solo, también el pino y algunas corrientes que están emergiendo en el propio Partido Nacional. Yo no creo que se pueda reglamentar lo que no existe. La sentencia de la Corte no vale, ipso iuri. La Corte no tiene ninguna capacidad para reformar la Constitución, ninguna delegación. Nadie puede actuar si no es por ley. Y no hay ninguna ley que autorice a la Corte Suprema a reformar la Constitución. De tal manera que eso no vale. ¿Por qué? Insistir en el error es ponernos en evidencia de un continuismo fuera de la ley que puede acarrear un nuevo golpe de Estado en este país. Porque las Fuerzas Armadas de Honduras tienen un mandato interno especial que dice velar por la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Si las Fuerzas Armadas dejan de cumplir eso, ¿para qué existe la Fuerza Armada? Para defender las fronteras. Cuando ya no tenemos ese tipo de compromisos, sería el acabose mismo de las Fuerzas Armadas. Entonces nos están metiendo en un conflicto donde la mitad de la población está en oposición al continuismo si no es mediante el mecanismo que la misma Constitución da, que es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y fortalecido en un plebiscito donde el pueblo hondureño se manifiesta que sí quiere esa reforma. Entonces no estamos contra el continuismo en sí mismo, sino estamos en la forma que lo quieren hacer. Mi recomendación honesta, transparente, es que en 60 días arreglamos este problema. Solo basta de convocar al plebiscito que no cuesta 500 millones, que no pasa de costar más o menos 50 millones de lempiras. Entonces ese es el cálculo que habíamos hecho en tiempos de la cuarta urna, con 10.000 urnas en el país, y entonces podríamos tener un plebiscito que garantice a la sociedad hondureña que se va a reformar la Constitución en aquellos artículos que prohíben la reelección y que el pueblo diga si la quiere continua o la quiere alterna. ¿Por qué no queremos continua? Por el abuso de poder que se da. Se usan todos los instrumentos del Estado, los recursos del Estado, y el partido en el poder se reelige, se reelige, se reelige, como estamos viendo en Nicaragua. Como mirábamos con el PRI en México, una dictadura de partidos. Queremos que se alterna para que los aspirantes estén en igualdad de condiciones. Así que si la democracia hondureña no prospera, las consecuencias van a ser dramáticas. No hay empleo, no hay inversión, no hay austeridad, hay más y más impuestos, cada vez la sociedad está más empobrecida, y el Estado se ve obligado a poner más, más impuestos, porque no hay creación de riqueza, pero sí hay aumento del gasto público y de los déficits fiscales muy enormes. Carlos, y lo que he de decir de estos nacionalistas que están seguros, dicen que la Corte Suprema de Justicia ya hizo legal la reelección en Honduras. Es que no tiene facultades, es que no tiene facultades. ¿Cuál es este juego de los nacionalistas? Es un juego de abuso de poder. Están usando el dinero del Estado, están usando las contribuciones de sus militantes, que son más de 20 millones mensuales que cobra el Partido Nacional, están usando todas las gavetas posibles para continuar en el poder. Y eso lo sabe la comunidad internacional. Mire usted las consecuencias. La muerte de Berta Cáceres ha creado un drama para Honduras. Hay una ley en Washington que está en proceso, donde le prohíben a los Estados Unidos ayudar a las fuerzas de seguridad del país, en 80 millones de dólares. Europa ha cortado todos los apoyos posibles a la ONG para el desarrollo del país. No hay nuevas inversiones. Lo que hay son empresas que vienen a hacer contratos con el Estado para explotar el Estado. Es decir, verdaderos parásitos internacionales, vividores internacionales, compañías piratas, compañías parasitarias, que vienen a decirle al país, te hacemos un estudio, te hacemos esto, paguenos millones y millones, pero el país en sí no tiene nuevas inversiones, ni tiene un plan de desarrollo justificable. Por eso todos los planes fracasan. No hemos mejorado la energía, no hemos menos ganado el trabajo, no hemos mejorado la deuda, no hemos mejorado la criminalidad, no hemos mejorado la inseguridad. ¿Cuál es el problema? El problema lo crea el mismo Estado cuando quieren imponer una reelección que tiene en desasociado a toda la sociedad y a todo el mundo metido en ese rollo y el país no camina, y el país se endeuda, y el país incluso se vuelve estático. Crecer al 3% y la población al 4% es crecer menos uno, es decir, un déficit poblacional. Eso lo venimos arrastrando de hace tiempo. Por eso hay más de un millón doscientos mil hondureños sin empleo. Anualmente se incorporan doscientos mil jóvenes a la edad de trabajar y no tenemos proyectos. Esto significa que no hay política definida y que el gobierno está entregado a un esquema que todo el mundo rechaza y que en 60 días podíamos regularlo. Se hace el plebiscito, se nombra una constituyente de notables derivadas y luego se aprueba en un referendo y eso es ley. Y entonces todo el mundo vuelve a la legalidad. Pero si se quieren imponer desde el poder mismo a través de un fallo de una corte que no vale, está metiéndole leña a fuego, tirándole gasolina al fuego. En un país con desempleo, con hambre, con pobreza, con reclamaciones y todavía le meten gasolina, es una situación sumamente peligrosa.